y hola que tal muy buenas noches a todo nuestro queridísimo auditorio que ya nos escuchen esta linda noche 3 de marzo si ya es 3 de marzo ya se fue tres meses de este 2017 que ha sido la verdad muy agitado han habido muchísimas cosas alrededor de estos tres meses hemos visto grandes adelantos de hasbro hemos visto grandes adelantos de la película de mlp o sea son cosas que van a estar la verdad completamente increíbles y bueno pues les agradezco la asistencia el día de hoy así que es muy como les digo es genial el poder tenerlos aquí este en este lindo viernes en donde pues como digamos casi cada viernes tengo una invitada aquí en memoria esto play porque pues eso es lo que hace especial a este programa el que no solamente me tengan a mí aquí hablando como merolico y como loquito nada más diciendo cosas locas no sino que igualmente podamos compartir este espacio con más amigos con más artistas con muchas más a personas talentosas y habilidosas en muchos aspectos y hoy tengo el gusto de presentarles a cari y bueno yo al momento que estuve checando sus dibujos fue increíble fue muy padre el verlos en cómo los realiza con una profundidad muy grande y eso fue lo que me llamó mucho la atención he seguido tu trabajo muy de cerca así que bueno yo quiero presentarles a cari cari es un gusto tenerte aquí en bronix radio latinoamérica en lo que es memory supply así que el micrófono es todo tuyo adelante muchas gracias y pues que les digo es muy emocionada de poder estar aquí con ustedes es la primera vez que hago esto porque no sé este si un poco penosa al hablar algunos muy pocos me han escuchado mi voz saben que hace no sé cada mil años la este envío audios o algo así entonces esta es una experiencia nueva para mí es digamos que para superar igual este son las metas que tengo igual este que les digo yo soy artista en cari draus este tengo dibujos burris de fanart tengo y este algunos speed paint o speed draus este un montón de cosas no te preocupes mira tú no te pongas nerviosa tú déjame los nervios a mí esto es así que una plática entre amigos así tú 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 nada más relax cuéntanos lo que tú quieras lo que no quieras y con eso es más que suficiente ya ahorita les acabo de pasar tu página de facebook ahí en el en el chat porque tenemos un chat también en el chat disco no hay si quieren echarle una miradita a lo que es este el trabajo de cari no se van a arrepentir bueno cuéntanos de dónde eres cari yo soy de méxico de del estado de yucatán guau o sea guau bien lejos bueno de dónde yo estoy si eso es muy lejos de verdad oye yo estoy en el en el en el lindo defectuoso federal digo este distrito federal ahora la nueva disca ciudad mágico familia a muchísimas gracias y y bueno cari dime cómo fue que es que tú te enrolaste en ser furry pues es una historia larga de hace muchos años este a mí siempre desde chiquita siempre amado los a los animales y pues veía este pues obviamente películas de disney en re león y spirit me encanta y cosas así y pues no sé creo que me gustaba mucho imaginar que que luego pues eran animales y así pero ajá yo no conocía en el mundo furry hasta no sé en qué momento en la primaria este pues lo descubrí y les comenté a mis papás y me dijeron no te metas es para la mayoría y yo ok o sea que tus papás ya sabían algo de todo este mundo sí no sé cómo sí o sea ellos son furries no ah oye jajaja 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 en lahire no sé si conocieron la caricatura de niquelFORE donde las tortugas ninja sí creo que en 2012 sí pues obviamente me gustó mucho y pues nos empecé a seguir y asi después entró el tema del mutaje de la canción no32, pues yo dije ah voy a criar un personaje y se va a convertir en ¿En qué será? Ah, pues ya sé En un zorro, que me gusta mucho Y ya de ahí salió Kari, mi personaje Pero sí En ese, por Este Por el tema de las tortugas ninjas En el furry, pero o sea Después me di cuenta de que dije O sea, después me di cuenta de que Hasta las tortugas ninjas son furries Y dije Oh my god, ya estoy acá No, pues me sigo Y ya, pues Empecé a crear personaje, tras personaje, historia Y demás Wow O sea, y ¿Se puede saber cuánto tiempo llevas ya aquí En todo este Mundo peludo? Creo que Las tortugas ninjas salieron en 2012 y creo que Un año después, en 2013 Ajá Este Pues Estaba en una página Que se llamaba Soy fan De tema de TXC Pues ahí obviamente Pues todos Este Este Comentaban sus historias Y así Y pues Me desperdí igual de ahí Y ya Oye Oye, pero eso sí Ya es bastante tiempo O sea, de verdad Desde que Ah, dice que Salieron en el 2012 Sí Ah, hola Bueno, ok Para los que andan en el chat Hola Metal Aquí ando con mi invitada Cari Que es una Gran artista Forry De ahí Dejé el enlace En el chat Por si lo quieres Este, checar de tomos Nuevamente se los vuelvo a dejar Para que no No pierdan ahí Este Detalle Referencia y todo Ahí De nuestra invitada Para que chequen su galería Porque está padrísima Sí, gracias Oye Cari Y bueno Cuando tú te adentraste A todo esto ¿Qué pensaste Encontrar? Pues Como te digo Ya desde hace Mucho Este Chiquita Ya Ya sabía que era El fandom Furry Y pues en mi mente No entré Pero Me gusta Bueno Al entrar Este Ya más grande Pues empecé a ver Este Este Personajes muy padres Los Este Como se llama El estilo de dibujo Fue lo que más me gustó O sea Ay no sé No sé Tiene un estilo de dibujo Muy padre Bueno La es de que El fandom Furry Se caracteriza mucho Por tener Artistas De De grande Talla Sí O sea Muy muy grandes Artistas Muy grandes dibujantes Pero bueno No solo eso También Ya hay DJs Hay este Pues hay doctores Hay Este Abogados Hay absolutamente De De todo En el Furry Fandom Así que Sí Ya somos algo Más diversos También Sí Es lo que veo Y bueno Aparte De De Conoces A otros Más Que hacían Furry Ahí cerca De tu casa O en tu estado Sí Este El primer Furry Que conocí Fue Hugo Rosales Mi compañero De Este De preparatoria Él sí De plan De los furry Desde hace Años Y pues Él fue Igual Que Comenzaba Igual 2012 2013 Este Poco a poco Y este También Conocí En ese Mismo Grupo Este Conocí A Estefanía Que vivía Bueno Que vive En la misma Primera Que mi abuelita Y pues Dibuja Y así Igual Es Furry Ah O sea Que ella También Comparten Ese gusto Por 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 Arte Sí Sí Dibuja Padre ¿Y quién Dibuja Mejor Tú O ella Ay No sé Tenemos No sé No me gusta O sea Decir Que yo dibujo Mejor O ella Dibuja Mejor Porque Siento Que todos Tenemos Diferentes Estilos Y pues Eso Nos hace Pues Padres Sobre todo Sí La verdad Eso es lo que Nos hace Diferentes El que Podamos Tener Un estilo Diferente El poder Plasmar Nuestros Sentimientos En lo que Hacemos Es muy Padre Y más Para ustedes Los artistas Creo que La verdad Es Esa Esa parte Muy muy Esencial Porque Dejan Muy impregnado El sentimiento En cuando Estaban haciendo El dibujo No Pues Pues Sí Creo Espero O sea Si tratas de hacer Mis dibujos O sea Queremos Como se Llama Pues Lo que Realmente Quiero Quiero Expresar Sí Sí Lo Lo imagino La verdad Aquí nos Dice Un amigo Que dice Que no se Dibuja Mejor Se tiene Más Experiencia Bueno Eso sí También Sí Exactamente Y dicen Que Se les encanta Tu estilo De dibujo Ay Muchas Gracias ¿Qué es Lo que Más Se te ha Dificultado Dibujar? Definitivamente Humanos O sea Como te Digo Como te Digo Este No solo Tengo Furtis Dibujo Este Fan Arts Y Yo Y otras Cosas Pero Humanos Dios Mío Acabo De subir Un dibujo De 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 Eris De la Película De Sinbad Ajá Y me Dicen Que O sea Que Que La Ay No sé La cara Está extraña Y pues Sí Lo veo Y digo Alan Invete Sí Y También El cuerpo De 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 Los Hombres Pues Se me Dificulta Y A ver Bueno Entonces Aquí es cuando Me atrevo a preguntar ¿Cuántos años Llevas dibujando? Un montón De verdad Un montón Pero Ajá Que yo diga Ah pues voy a Subir Mis dibujos Y así Ajá Sí 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 Es un poquito No Bueno Y Y puedo Preguntar ¿Por qué Elegiste Un zorro De Forzona? A ver Dime ¿Qué es lo que Que te gusta? ¿Qué es lo que Más te identifica De ellos? Bueno Este A mí me gustan Mucho Los gatos Pero también Los perros O los lobos Ajá Los gatos Son así Muy No sé Muy propios Ya sabes Este Divertidos Juguetón Y así También los También los Este Canes pues Digamos Y este Pero no quería Ni que fuera un gato Ni que fuera un Un perro Ajá O lobo Entonces Como igual Mi animal favorito Bueno Uno Uno de todos ellos Es el zorro Pues dije A ver El zorro es Este Juguetón Sí Este Es elegante Sí Es este Chiquito Y así Pues dije Me gusta No sé Me gusta mucho La expresión que tienen Los colores La cola La cola esponjada Me encanta Sus orejas Sí O sea Es lo que te mata De ellos Sí Me encantan Y bueno ¿Qué supiste Al saber De que Casi medio Fandom Está compuesto Por Por zorros Y lobos ¿Cómo? Digo Ajá ¿Tú qué pensaste De todo esto? De que Medio fandom Está lleno De De lobos Y zorros O sea No se te dice Así como que Oh Es este Muy genérico Oh Es algo muy Común Sí 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 lo vi Y pues Me quedé así como que Oh rayos Pero pues O sea Es el animal que más me gusta Así que Dije Ah no No voy a cambiar Porque haya muchos O algo así O sea Está padre Pero Y pues como tengo muchos personajes Te digo Ajá No todos son zorros Tengo Al personaje de mi hermano Que es un lobo El personaje de mi mamá Es un Es un venado A mi papá Sí es un lobo Este Y tengo otros más O sea Un montón O sea Uniste a toda tu familia En todo esto Digamos que Creo que Todas Están en mi escuela Ajá Sí Este Pues como A veces Pasaban cosas En mi vida Que quería como que Este Guardar De cierta forma Pues No como en un diario Pero así como Un mini cómic Pues dije Ah pues Me voy a ser un personaje Y así Después Les fui preguntando Bueno Conocieron que Que yo dibujaba Furdies así Y pues empezaron Ay es el mío Es el mío Y yo así como que Yay Más Furdies Y ya Así que sí Fui metiendo Poco a poco A varios Dicen Que Pregúntan los chicos ¿Cuál es la especie Menos usada Para las Furdsonas? Wow Ah Eso es algo Un poquito difícil De contestar Porque Pues Existen Todo tipo De animales Ya O sea Existen Tejones Lobos Patos Existen Muchísimos animales Ahí para Astrobrony Existen La verdad Muchísimos animales Este Forry Y muchas personas Incluso se identifican Con Con ratones Este O sea Hasta con animales Muy muy pequeños Se identifican Entonces Ya no es algo Digamos Tan raro ver Uno que otro animal Diferente A lo que existe Sí Sí Se lo avisa Bueno Veo que tú hiciste El clásico De lo que O bueno La clásica tabla Voy a decirlo clásica Porque Ya como que se hizo así De De cajón Para los artistas Sí De lo que Me gusta Y no me gusta Ajá Sí Pero Antes de entrar a esa Tú no te preocupes Tú Calma Tú calma Sí Está bien Trato Ay Es que como les digo Soy bien nerviosa Perdón Ay Tú no te preocupes Mira Hay algo Que preguntarte Ajá ¿Tienes Fursuit? No ¿Has pensado En tener alguno? Lo pienso Miles de veces Porque ¿Cómo se llama? Para tener Fursuit Este Aquí en En Yucatán Dios mío Es temperatura De Treinta y cinco Grados Hacia Cuarenta y dos Cuarenta y tres Y Sería un infierno Sí Entonces O sea Nada más Imagínate Tener pantalón O sea Ya te estás Quemando Con un Fursuit Ay No Te asas Y este Pues aparte Acá no hay convenciones Furries Ni nada de eso Entonces como que Me aguito O sea No han hecho reuniones Ni nada Algo Nada ¿Por qué? No sé Pero Ay no sé Ni una reunión De artistas O algo Y así Solamente está El Tsunami Y el Senka Pero es de anime Ajá Y pues van este Pues Ay ¿Cómo se llama eso? Este Las voces De los personajes Así Sí Van todos los Este Ah Todos los actores De doblaje Ándale eso Y pues ya Presentan algunas cosas Venden cosillas Y ya Pero todo Ajá Referente al anime Dice Ponte ventiladores Ah O sea Con un clima Tal vez O sea No La verdad No Pero si Me gustaría ¿Cómo? No Digo Imagínese O sea No No puedes La verdad Este Ganarle el calor Con el aire Este Así De un ventilador O sea Si de por sí Estando en una convención O estando digamos Normal por decirlo así Con el forzo Es pesado La verdad Estar Aguantando El calor Es muy padre Sí cierto No tengo Que negarlo Pero sí Es la verdad Un poquito difícil Pues me imagino Oye pero es bien padre Y a mí sí me gustaría Como te digo Tener mi Full seat Salir Y pues reunirme con otros Este Furries Porque Compartimos Los mismos Gustos Y es Pues sí Está padre Sí me gustaría De hecho Este Me invitaron A A una Convención De Furries Que tienen Planeado Para el 2018 Y pues sí Me encantaría Ir Sería la primera vez Eso ¿A dónde te invitaron? Si se puede saber Porque eso es Gran noticia Este Creo que va a ser En En la Ciudad de México Pero no sé O sea Fue así como que Oye te gustaría Y pues Dije Obvio que sí Pero pues hasta ahí Me quedé Wow Nos estás dando Un mega Mega spoiler Perdón Oh wow Bueno Este Dame Denme Un momentito Chicos Vamos a un pequeño Perdón Vamos a un pequeño Corte Comercial Y regreso tantito Con ustedes Así que no se despeguen de Browning Radio Latinoamérica En donde escuchas Lo que más Te gusta Y ahora Y ahora sí Estoy de regreso Con ustedes Esta es una pequeña Pausa Porque bueno Recuerden que ahora El programa Duró un poquito Menos Una Duró una hora Nada más Anteriormente eran dos horas Pero pues la verdad Es que No llego A poder Estar a gusto Transmitiendo con ustedes Llego a correr Y la verdad Eso no me gusta Entonces Creo que Una hora es un poquito Más cómodo Tanto para ustedes Como para mí Porque así ya Llegamos Y hacemos todo Con calma Todo relax Sin estar Corriendo Como Como loquitos Si Ay Bueno Ahora sí Regreso con Cari Que es nuestra Invitada de lujo Del día de hoy Oye Cari Sabes Tienes un Muy gran auditorio O sea De verdad Tenemos un Un marcaje Excelente El día de hoy Así que De verdad De verdad Tú no te preocupes La verdad Por quienes nos estén oyendo Quienes te estén oyendo Porque Cari Me comentaba De que pues Sus amigos la están oyendo Pero tú no te preocupes La verdad es de que Yo creo que ellos Van a apreciar mucho Que el que tengas Ese valor De presentarte En la radio Y estar hablando Hacia todo el mundo Si Si No te preocupes Cari Y por ejemplo ¿Qué es lo más Raro que te ha pasado En el furry? Que sea Pues A ver Este Luego Como Este Pues como Mi personaje Es Pues Hembra Este Luego llegan Este Chicos Que luego me empiezan A decir Oye Que no sé qué Ok Sus roles Ah ok Ah ok Lo único Que Dios Ah ok Si Nos va a teoría feo Pero pues No hay nada que hacer No es que Para que llegan así O sea La verdad es de que No es motivo Por el cual Poder llegar Así Y dirigirse A una dama así O sea Oigan No inventen Si Es lo más extraño Que me ha pasado Hasta ahorita Ah bueno Ok Y bueno Entre todo Este furry Entre todo Esto Eh ¿Quién es tu artista Favorito? ¿Tienes algún artista Favorito Que tú sigas Y digas Ah sí Me encanta Como dibujo Y yo lo quiero O sea Hay alguien ahí Si Si Tengo muchos Pero los que más me gustan Son Grifno Y Nanarwi Este ¿Cómo se llama? Grifno Hacía muchos Tiene un montón Pero de verdad Miles Miles De personas Y Son Demasiado Este ¿Cómo se llama? Pues originales Tienen su Su especie Sus colores Sus rasgos Todos Y eso es lo que yo digo No puede ser ¿De dónde saca toda esa imaginación? Y Nanarwi Me gusta La anatomía De sus personajes Este Él si es furry Grifno Es Ah bueno Hay uno furry Pero ¿Cómo se llama? No sé Tiene Tiene este ¿Cómo se llama? Bueno si es furry Olvienlo Es que no sé Este ¿Quién más? Me gusta ¿Cómo se llama? Faustín Este Que igual dibuja bastante padre Ajá ¿Quién más? ¿Quién más? Ah Green Dragon Por cierto Oh sí Me gusta mucho Ajá Sí Este ¿Quién más? Pues no sé Son los que ahorita Me Me acuerdo Y bueno Ahora que tú has visto Por ejemplo Todas las fotos De las convenciones Que se hacen alrededor del mundo Si te gustaría ir a alguna Pues Sí Porque No sé Es interesante ver O sea Conocer los Los Bueno Perdón Las personas De De otros Porque No sé Este Me dan una idea De De ¿Cómo son ellos? Este O ¿Cuáles son sus gustos? Nada más por su persona Pero Ay no sé Sí me gustaría Porque Hay personas Que Que están realmente Muy padres Este A mí me gusta mucho Ese Bueno Hay un tipo de personas Que son como Igual Este Tipos robots Que tienen hasta Prenden sus ojos Y mueven sus ojos Y todo Y Oh no Me encantaría Este Llegar a A ver uno así Pues O sea En real En vivo Todo color O sea ¿Te gustan los Los Fursuits Más Realísticos ¿Tonies? ¿O cómo te gustan más? Me gusta mucho El estilo de caricatura Más Sí Este La verdad es que Todos los Fursuits me gustan Pero Ajá Mis favoritos Son los Los más Este Este Realistas Digamos Ajá Porque Porque es Siento que Es más Difícil Llegar a Ese Nivel Digamos Sí La verdad Esperemos De que Si Se haga Algo Aquí en México Y o Igualmente Puedas Darte una Vueltecita A algún País A una Convención Furry Porque la verdad Dicen que se ponen Muy buenas Yo también Espero hacer eso Este año Ya lo haremos Con más Calmita Sí Sí Quiero ver si me puedo ir A Brasil Allá A la convención Que tienen ellos Así que Vamos a ver Qué tal Pues sí Bueno Ahora sí Vamos a entrar A lo que es El Meet The Artist Porque Ajá Creo que se me hizo Muy curioso Que muchos artistas Hicieran algo Así Así que Bueno Dices que te gusta Dibujar Tomar fotos Y cantar Cantar así De la ducha O cantar normal Este Ay Este Sí me gusta Este Ay Pues Cómo te diré Los que me conocen En mi escuela Por cierto Hola Tania De estar A ver Y aquí Este Saben Que a cada Rato Ando Tarareando O cantando Y ya hasta Me dicen Ya cállate Así Sí Bueno Entonces a ver ¿Quién es tu Artista favorito? De 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 canto Ajá De música Bueno Sí Este Katy Perry Me gusta bastante Me gusta Imagine Dragons Me gusta Me gusta Alex Sintek Ay Este concierto De Mérida Me encantó Sí Ese Ese artista Es De mis favoritos Desde que tengo memoria Sinceramente Es que bueno La verdad Tiene muy buenas Canciones O sea Sí Y como No poder Dices Ah Este Mencionan Alex Sintek Y luego Luego La primera canción Que te acuerdas Es Ah Este Sexo, Poder y Lágrimas Ajá O Duele el Amor ¿Mané? Duele el Amor Igual Ah Duele el Amor También A ver Y bueno Nos cantarías Un pedecito Para saber Qué tal Cantas Ah A ver Este Ah ¿Cuál será? ¿Cuál será? La que tú quieres Qué nervio ¿Por qué? Ah Sí Si te vas hablando Igual O sea Creo que me vas cantando Pero bueno Ya canté Igual A ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es que una que me sepa Más o menos A ver No se los cae en YouTube Jajaja 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 Es que por los nervios Igual Pero si es bien fácil Acordarse de las de Este Alex Sintek Oye Sí Pero pues ¿Cómo se llama? Los nervios Hace que se me olvide Horrible la letra Ay Mira bueno ¿Cuál será? Ahora Bueno Ahorita lo que tú encuentras La cancioncita Si quieres lo dejamos al final Te gusta también Lo que es la naturaleza Todo lo que son las aves Los felinos Los sequinos Los reptiles O sea que si te gustan los sequinos Podemos decir que también Te gustan los ponis Obvio Ay perdón Qué pena Varios no van a escuchar Pero sí Pero no Está bien Sí Pegasister Ya lo dije Oh sí Gracias Yo sabía Que debía encontrar algo En ti Dios mío Ok Ya que me dijiste Que eres Pegasister ¿Quién? Pero así Piénsalo bien O sea Porque aquí depende De esta respuesta Que tu video se suba a YouTube Y si no Aquí se acaba todo Ah no importa Ajá No no es cierto Pero A ver ¿Quién Es tu personaje favorito? De la serie Bueno Yo es que tengo muchos Pero sí Que yo diga Voy a decir tres Porque De plano Si no No Me encantan Es Luna Kaden Ajá Y Discord Discord Me encantan Oh Wow O sea Sí Ay Y A ver ¿Por qué esos personajes Te gustan? No No sé Bueno ¿Qué ideas? Porque Como que Me identifique Un poco con ella Por su actitud Y No sé Y Me gusta Pues Sus colores Su Estilo No sé Luna igual O sea Los fanarts Sobre todo Los fanarts Que hacen de ella Son Increíbles Este O sea Me gusta mucho Su historia O sea Que Ahora que hicieron Las animaciones No bueno O sea Tú quedaste Encantada Sí Por ejemplo Las No sé Si conozcas La de Ay ¿Cómo se llama? Eh Se me fue el nombre Bueno Es que hay muchas Pero Pero ajá Yo sigo todas Bueno Trato de seguir Todas las animaciones Que hacen De De ella Bueno Por ejemplo El de Niños de la noche Es muy padre Eso te iba a decir Sí Me encanta Oh es hermoso Hace corto Sí El nuevo Que también hicieron De este De Lula Baby De este Ah Se me fue el nombre Ahorita De bueno De una canción Para Luna También es muy Muy bonito Con Duo Cartonist Sí Lo sigo O sea Fue Fue increíble La verdad Y ahorita La animación Que están haciendo Es muy increíble También ¿Cuál? Están haciendo Como un pequeño Preview Entre Celestia Discord Ahí en la página De Duo Cartones Ahorita te lo paso Para que lo veas Porque está increíble Está muy muy padre Sí No lo sabes Bueno Y Y con Algunas de las Main 6 ¿Con cuál te identificas? ¿Qué será? Es que son rasgos De todas ellas Sinceramente Pero Más 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 ¿Qué será? ¿Floreshine? Creo Creo que sí Te quedaría Mucho ese estilo Porque eres más Reservada Más así Bueno sí Un poquito más Pero bueno Ahorita nada más Es súper eficiente Como te conozco Ya Entrando más En confianza Y es difícil Lo más fácil Saber Sí Oh ya Muchas gracias Este Ajá Ya estuvieron ahí Ahorita te paso El corto De la animación Sí Está bien Ok 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 Aquí también Hay un Seguidor de Luna Tengo un fanart Hecho de Luna Muy bonito Que ¿Cómo se llama? Que hice hace Creo que Medio año Wow Todos los Fanarts Que hago De ellos Los tengo en mi DeviantArt Porque en Facebook Porque en Facebook Como que Ajá Me da penita Pero Pues bueno Pero porque Son muy muy geniales Sí Me gusta esa historia Me gusta todo A ver Qué bueno Y bueno A ver ¿Cómo fue que conociste MLP? A ver Yo ya lo sé O sea Yo los conocía desde Años O sea Tengo los ¿Cómo se llama? Los muñecos Que Que hacían En el Ay bueno Hace mucho Ajá Tengo Este O sea Sí 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 Los llegué a conocer Y me encantaban Pues como te digo Igual Los Los equinos Son Mis Unos de 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 mis animales Favoritos pues Que pues también De caricatura De caballos O O Pony Yo dije Guau Y este ¿Cómo se llama? A ver Aquí tengo Y este Cuando salió La Esta caricatura Pues me gustó bastante Su Su animación Al principio dije Ay no hay veces Pero Ya No me acuerdo A quién Empezó a meter Este La idea De De la caricatura Y así Y pues El primer episodio Que vi Fue Envolviendo El invierno Oh sí Oh qué bonito Ajá Y ya dije Ah está simpático Y lo empecé a ver Y pues Ya Me gustó Y bueno ¿Cuál es el capítulo Que No te ha gustado Tanto Babsit ¿En serio? Sí De verdad Porque No sé Se me hace Se me hace Traumante Esa parte Donde Está encantando Y este Y luego esta Ay la prima Pues Ah bueno Pues sí Como no me gusta Pues ni lo recuerdo Pero bueno Está en el cine Y tomando Este El refresco Y su cara Así de terror Y Ala Es como que No inventen Para niños Sí Y pues no sé Tiene algo que no No me llama la atención No 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 Bueno Ay Ok Dices que también aquí En tu Meet the Artist Te gusta Encampar Sí Algo Algo Digamos que Por decirlo así Un poquito Raro Ajá Porque no a todas las chicas Les agrada Acampar O pasarla mal Sí Sí Entiendo O sea Sí entiendo Que Acampar Implica No internet No luz No baño No comida rica Pero aún así Este Pues me gusta mucho O sea Es Ajá Este Hacer algo Digamos que nuevo O sea Distanciarte de todo De la luz De la comida rica De la internet Y pues No sé Me gusta mucho Creo que vas a terminar Quitando eso de acampar Ajá No La verdad es que sí Me gusta mucho Pero Más por el tema De que Pues Me gusta Como dije La naturaleza Me gusta mucho Y Sinceramente Yo he acampado Solamente En Una Bueno Al lado de una ciénaga Que hay aquí La ciénaga De Creo Se llama La ciénaga El progreso Ajá Este Y Y En la playa Oh Eso debe ser maravilloso Ah Sí No sé Me gusta mucho Porque Pues En la noche Pues estás en la playa Alejado de Toda la ciudad Y todo eso Pues el cielo se ve Este Se ven más estrellas Pues Sí Me gusta mucho eso Y el atardecer Y el amanecer Y el viento Y Y las horas A A lo lejos Ay no sé Y los animales Cantando en la noche Ay no sé Me relaja No Bueno Y a ver Hay algo que aquí Me Me Pone así digamos Como extraño Por decirlo así Ajá Que también Dije Eh Pones tu parte Que te desagrada Ajá Y dices que No te gustan Las arañas Exacto Es la única parte Que Del acampado Que digo No por favor Porque O sea Estás de acuerdo Que en cada esquina Hay una araña Sí Esas Con campo Ajá Este Cuando acampo Pues este Siempre ando así Con el pendiente Araña No hay araña No hay araña acá No No hay araña acá Araña allá No tampoco No Ahí si hay una araña Corre Entonces Pues Te juro Si Si no Existían las arañas Creo que acamparía Hasta en mi techo De plano No te gustan Los pugs O sea No No sé No me gusta La cara arrugada Y eso De que andan Ay no sé No me gusta No sé Tampoco te gustan Los koalas Me caen gordos No sé por qué Pero por qué Si son bien tiernos No sé Tengo Algunos gustos Extraños Porque Ajá Yo no sé por qué Me caen mal Nada más Veo un koala Y digo No hay Creo que Ninguna explicación Pero Nada más Ver sus Su cara Su actitud Ay no sé No es como que No ya No sé Sí Ay no Bueno Y tampoco Te gustan Las pirañas O sea No Porque Bueno Este No No Ni me gustaban Ni 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 Me daban miedo Ni nada Pero Me traumé En una película Creo que se llaman Los ilusionistas O los No sé qué cosa Que una parte Una Una de las magas Pues Este Entra a un A un pozo A un A un Este Ay cómo se llama Digamos que Un Aunque un tenedor Con agua Y con pirañas Y Se le empiezan a comer Así súper Rápido Y eso Dios Dios mío Me traumó De toda la vida Entonces Sí Ya De plano Dije No Peña No Sí A ver Dices que también Te gustan Híjole No Bueno O sea Aquí Los chicos Los vas a Voltar De cabeza Porque Te gusta Halo Assassin's Ah Sí O sea Eres gamer También Este No me considero Así gamer Así de corazón Que O sea Que yo diga Sí 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 Gamer Porque Porque sinceramente He dejado Bastante Los videojuegos Por Los dibujos Pero Sí Conozco Varios juegos No todos Porque me quedé En la consola Xbox La Original Y Hace unos años Pude conseguir El 360 Y pues ya Todos los juegos Que han sacado Pues ya Los Recontraperdí Pero los que sigo Siguiendo mucho Son Halo De hecho Hoy compramos El Halo 3 O 10 Y lo estamos Bueno Lo están probando Yo todavía no lo he probado Y Sí Tengo las ganas Pero bueno Este ¿Qué más? El Assassin's Creed Brotherhood Me encanta No sé Sobre todo Por la parte De los caballos Ajá Y este Y porque Es un juego libre A mí me encantan Los juegos libres Y pues Estar por Roma Y que se haga De día Y de noche Ay no Me puede encantar Y la historia Igual está padre No conozco mucho De Assassin's Creed Pero Brotherhood Bueno pues Ahí la llevo No Bueno O sea Así que ¿Qué te puedo decir? Creo que vas a ser El sueño De todos Sí A ver Dices que también Te gusta coleccionar Plumas de ave Y gemas Sí No No bueno Chicos Esto Ahorita les va a encantar Pero bueno A ver Dinos tu explicación De lo último Ah bueno Este Desde Hace mucho igual Me gusta coleccionar cosas Y lo que más me gusta Son este Bueno Coleccionaba conchas De cada rato Que iba a la playa Creo que esos dos Pero bueno Los tazos Que salían en sabriditas Y así Tengo Todavía tengo Una cajita llena de tazos De De este De Pokémon De Nickelodeon Y no sé qué otros Tengo Este También Colecciono Las plumas De 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 los pájaros Me gustaría tener Una colección más grande De ellas Porque O sea Las plumas que tengo O sea Son de los pájaros Que se vienen a posar A mis árboles Pues Tengo Pues De De Caos De Ay De mi bui De mi buo Este Tengo De Un gallo Que tuve Tengo Ay Tengo de ¿Cómo se llama? Ñu No, no es Ñu Es Es como un este Avestruz Pero Se llama de otra De otra forma Que Me gustan mucho Sus plumas Porque De De Una pluma Se divide En dos Y Es larga Y no sé Me gustó mucho También tengo De pericos Y así Y gemas Pues Estoy tratando De conseguir No, bueno Y dejen de decirles Esta última parte Porque ya casi nos vamos Te gustan las películas De Marvel DC Dreamworks Tim Burton Disney Y bueno Voy a cerrar con Harry Potter Always Es Botélica de corazón No, bueno O sea Con eso Nos matas O sea ¿Tienes novio? Ah No Ah, bueno Ok No Estamos buscando Pretendientes Así que no se emocionen A todos los de chat Calma Calma Quietos Tu papá Tu papá Me está oyendo Y así de Te voy a ir a buscar Maldito Vas a ver ¿Cómo lo supo? No, no es cierto Si es verdad Que no Este Dicen que Oh por Dios La chica imposible No, no, no Calma, calma Algo más Que tú les quieras decir Harry A todos los chicos Antes de poder cerrar Pues ¿Cómo que será? Este Ay Pues No sé Creo que Este Me voy a despedir Voy a decir unas palabritas Y Ay Es que los nervios Bueno Este Pues muchas gracias Por Acompañarnos Muchas gracias Por seguir Todos mis dibujos Este Gracias Por sus comentarios Que eso Me levanta mucho el ánimo Este Gracias Sobre todo A Valerie A Esmeralda A este A Brandon A A Tania A César A Mapper A Jackie A Ethan Mi hermano Mis papás Mi familia Que seguramente Van a escuchar Eso Y A Aldo Que igual Me está Escuchando Este Pues muchas gracias Por Pues Por todo su apoyo La verdad Se siente padre Este Que a alguien Le guste Por las cosas Que haces ¿No? Este ¿Cómo se llama? Es este Una meta Que yo tenía Desde hace mucho Que Tener Este Para empezar Para empezar Este Exponer mis dibujos Y la segunda Era que Pues Que todos lo vieran Y Pues sinceramente Me sorprendió Bastante Que Que a muchos Les gustara No sé Wow Gracias Tú no tienes Nada que agradecer Yo creo que Yo te agradezco A ti por El El gran empeño Que le pones A tus dibujos Porque No es nada fácil El sentarse Cinco O seis Horas En la computadora Y estar dibujando En la tableta Entonces Si Exactamente La habilidad Que tienes Es muy Muy Increíble Y No lo dejes Sigue la desarrollando A niveles más grandes Yo creo que Puedes llegar Muy alto Gracias No No hay nada Que agradecer Bueno chicos Yo sé que Es hora de 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 retirarnos Pasen bonita noche Ya saben que Prontamente Estaré Lectora La Rainbow Los Mierco Jueves De Doce A una De la noche Perdonen por no estar Este Mierco Jueves Pero la verdad Es que tuve una semana Muy muy pesada Y Si la verdad Si transmitía Era muy probable Que me quedara dormido Entonces Prefiero Poderlo Posponer Y ya Posteriormente Reponérselos Entonces Muchísimas gracias Chicos Nos veremos La próxima semana Y Prontamente Traeremos ya Más sorpresas Para todos ustedes Así que Pues muchas gracias Por escucharnos Y esto fue Memores to Play Solo por Brownies Radio Latinoamérica En donde escuchas Lo que más te gusta Yay I love you There's no need to fake it No 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 Gracias.